Desde su surgimiento hasta la actualidad, las redes sociales se han convertido en poderosos medios de comunicación e información. Debido a esto, ya no solo las usamos con meros objetivos de entretenimiento, sino también con fines empresariales, comerciales y hasta políticos. Es por eso que hoy, en plena coyuntura electoral que se nos viene, vamos a analizar qué tan importantes son esas plataformas en el mundo político. Y es que la Política 2.0 está en pleno auge. Los políticos de todo el mundo han encontrado en los medios interactivos excelentes ventanas de diálogo y exposición. Y el Perú no es la excepción. Cada vez hay mayor penetración de la banda ancha. Sabemos que aproximadamente en Lima hay un alrededor del 55%. Y en el país es alrededor del 33%. Y esta cifra va a ir incrementándose. Consecuentemente, eso significa que un político novato, que recién está comenzando, es fundamental que tenga presencia en las principales redes sociales del país. Estas son, sin duda, Facebook, que hoy en día cuentan con alrededor de 13 millones de usuarios, solo en el Perú. Twitter es la segunda cuenta con mayor número de seguidores en el país. Y, por supuesto, YouTube, que es este canal de transmisión de videos. El periodista Marcos Cifuentes, por ejemplo, nos comenta que lo importante no siempre es qué tan leído o consultado es un medio. Los periódicos no son tan leídos, pero son influyentes. Lo mismo pasa con Internet, que no necesariamente tiene tantos usuarios como la televisión, por ejemplo, pero es bastante influyente. Es decir, cualquiera de los tres expresidentes que tenemos tuitea algo y se convierte en titular de un periódico, salen las noticias. Es un sitio donde la gente influye políticamente. Un caso exitoso del buen manejo de las redes fue, por ejemplo, la recordada campaña de Pedro Pablo Kuczynski para la contienda presidencial del 2011. PPK subió casi 15 puntos en las encuestas usando solo Internet, ¿no? Justo yo tengo un estudio que dice, él usaba medios tradicionales hasta febrero, más o menos. Antes de eso, él solo salía, y salía mucho, en medios masivos, pero no le dan bola. A partir de que se convirtió en el candidato de Internet, creció. No le alcanzó para pasar a una segunda vuelta, pero alteró todo el escenario político. Pero si bien es cierto que se puede llegar a distintos públicos, hay algunas recomendaciones que los políticos deben tomar en cuenta para tener un perfil atractivo en sus redes. Lo otro es también contar con otras plataformas como blogs o habilitar herramientas que permitan un contacto más directo, una interacción con el usuario. Es decir, que fomente la participación ciudadana. Otra cosa que es importante para el político es que no ataque. No, lo importante es acá construir mensajes, construir pensamientos, construir ideas. Y transmitirlo y compartirlo a través de los usuarios. ¿Qué lenguaje debería usar para captar a su público? Sí, por supuesto, eso es fundamental, porque el político, eso sí, tiene que tener en cuenta al usuario, y más o menos al perfil del usuario. Es indispensable usar un lenguaje no tan formal, un lenguaje coloquial, digamos, sin llegar, por supuesto, a la jerga ni... Dadas estas condiciones, y tomando en cuenta el mencionado precedente de PPK, ¿se dará algún escenario parecido para las próximas elecciones municipales? Susana Villarán está haciendo algo que es muy interesante, como la Municipalidad de Lima no puede, por ley, promocionar obras en época electoral. Ella está usando su cuenta personal de Twitter, que no tiene nada que ver con, digamos, gastos municipales, para promocionar ella las obras. Y le sirve mucho más que usar la cuenta de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y se evita problemas. A Castañeda no sé si le convenga usar Twitter o Facebook, y le va tan bien que pronto, calladito, más bonito. Eresi tiene al equipo de PPK, un poquito aparte del equipo que era PPK, pero bueno, vamos a ver si le funciona. Es así que la web realmente se ha convertido en una importante plataforma para impulsar la democracia. Desde el punto de vista democrático, o con miras a fortalecer nuestra democracia, Internet nos sirve, por ejemplo, para que haya mayor acceso a la información pública, para que haya mayor participación ciudadana y este ciudadano tenga capacidad de acceder a esta información pública, para que haya mayor transparencia y rendición de cuentas, que esto a la larga va a generar, reducir la corrupción, para que haya mayor inclusión. Finalmente todos accedemos a estas redes y todos somos iguales ante las redes y no hay discriminación de ningún tipo. En fin, las redes sociales pueden ser, sin duda, una poderosa herramienta si se sabe utilizar bien. ¿Será que en las próximas elecciones ganará el candidato que tenga más seguidores en estas plataformas? Pues en unos mesecitos lo sabremos.